¡Suscríbete al canal! Me parece que ya ni tiene razón. Voy a tener que hacer dieta. Mirá, Barbie, si las mallas no se apretan es porque engordamos, ¿eh? Bueno, pero mucho no se nota, ¿no? No, no. Si nos miramos así con muy buena voluntad, mucho no se nota. Bueno, yo creo que igualmente mañana tenemos que ir a la pileta. Porque la natación nos va a ayudar a ponernos en forma. Este como eso. Barbie, tenemos que cambiarnos para ir al piano bar. Ya. Mi amor, antes de que me olvide, un compañero del canal te va a llamar porque quiere construir un quincho en su casa. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay! Tengo que ir al colegio de arquitectos a renovar mis firmas. Mañana voy sin falta, ¿eh? ¿Qué onda? Bueno, vamos. Llega ahora, ¿no, Cari? ¡Ah! Ah, antes de que se vaya, una porción más de torta, por favor. Ay, hágame la gaucha. La sírvasela a usted mismo. Es que si veo la torta me voy a tentar otra vez. Está bien, no se preocupe, Cari, ya está en... ¿Qué? ¡Un momentito! ¡Un momentito! Usted es la mucama. Tiene que obedecer mis órdenes. Vaya y trácame una porción de torta. Y no te comas vos una porción porque te la descontamos del sueldo. ¡Claro! Todo el mundo me trata mal en esta casa. Total, yo soy la cenicienta. Ah, pero algún día va a venir mi príncipe. Pobre príncipe. Si la llega a ver a caridad se convierte en sapo. Tomá. A mí me gusta la gordita. A mí me gusta la flaquita. ¿La flaquita? ¿Qué le viste a la flaquita? Las flaquitas son más juguetonas, las correteas por todas las casas. Las levantás en tus brazos, las abrazás, las proteques con el cuerpo. ¡Qué fiestita! Sí, pero la gordita tiene más piel. Más posibilidades, ¿me entendés? A una flaquita la conoces en cinco minutos de memoria. Pero en cambio, con una gordita, te inventás cara de lirio. ¿Por qué tiene que hacer diferencia? Yo me iría con las dos. ¿A vos cuál te gusta, cabellón? ¿A mí? A mí me gustan las pechugonas como esta. Hola. Vengan. Vengan a conocer mi sótano privado. ¡Vengan! 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 ¡No! 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 El tipo parece un coyote en época de celos. Época. Este no tiene época. Siempre está en celos. ¿Y desayuno para cuándo? Ahí lo tiene. Pero esto es comida para pajaritos. No, señor. Esta es la comida ideal para las personas que quieren hacer dieta. Sí, pero nosotros no estamos haciendo dieta. Ah, pero yo sí. Y si les preparo esos desayunos suculentos que toman ustedes, me voy a tentar y así nunca voy a bajar de peso. Pero esto es cosa de locos. Así que porque la mucama está haciendo dieta, yo no puedo tener el desayuno que quiero. Bueno, ¿qué pasa acá? Buenos días. ¡Epa! Buenos días es una manera de decir. Chicos, ¿qué gritan tan? Por razones de peso. ¿Eh? Caridad. Sí. Quiere hacer dieta. Ah, pero ¿y eso qué tiene de mal? Al contrario, me parece muy bien. Bravo, señora. Muy bien. Yo sabía que usted me iba a comprender. Felicito, Caridad. Ay, gracias. A su edad hay que cuidarse, ¿no? Bueno, entonces usted también tendría que cuidarse porque no se crea que andamos tan lejos, ¿no? Caridad. Es que es la verdad, señora. Y mire, se lo digo por experiencia. Cuando usted se quiere acordar, aumenta 10 kilos y chao. Y mirándola bien usted, unos 5 kilitos arriba, me parece. Es Caridad. Lo mejor va a ser que van a abrir la puerta. Buah, ¿y ustedes qué van a querer? ¿Café amargo o juguito de pomelo? ¿Saben lo que queremos? Ah, no. Eso sí que no. Yo seré gorda, pero soy una mujer pura y casta. Y así te vas a morir. Hola. Qué hermosa, ¿cómo estás? Bien, ¿está Barbie? Pasa, pasa, sí, querida. Quedamos a ir a la pileta juntos. Ah, qué bien. Hola. Llegué. ¿No vamos? ¿No? ¿Por qué no desayunan antes? No, no. Vamos a tomar algo en el club, mami. Ah, bueno. Sí, bien. Chau. Chau, mami. Te lo digo. Chau, mi amor. Chau, chau. Chau, mi amor. Ven, 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 ven. Dígame la verdad, pero la verdad, ¿eh? ¿Vos me ves más gorda? Bueno, gorda lo que se dice gorda, no. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Que estoy flaca? Bueno, flaca lo que se dice flaca, poco. Ah, bueno, mami, mira, estoy apurada. Después le hablamos, ¿sí? Chau. Algo me están ocultando. Y yo sé que es... Usted siga con su dieta si quiere, pero a nosotros no nos obligue a comer esa comida para enfermos. Además, por más que haga dieta, siempre vas a seguir siendo una pesada. Yo no sé cómo pueden comer milanesas a las nueve de la mañana. Para el apetito, como para el amor, no hay horario. Vos continúa con el desayuno 10, que nosotros seguimos con nuestro desayuno 10. ¿Y Silvina? Fue a ver la puerta, ¿no volvió? Si Caridad tiene razón, estoy unos kilitos arriba. Tiene razón. Bueno, voy a tener que empezar a cuidarme ahora, porque si no a mi edad va a ser tan difícil después. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Algún problema? No, 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 querido. No, nada, nada. Estoy tratando de cerrar, de subir este cierre que el año pasado subía perfectamente. ¿Qué? ¿Te ayude? Te ayudo, ¿eh? No, no. Ay, no, ya, 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 ya. Ya está. Bueno, por favor. Sí, es que... Sí. Ay. Muy bien. Voy a tener que empezar a hacer un régimen urgente. ¿Qué? No, 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 no. No que régimen sea... A mí me gustaba así gordita como ya. ¡Vos también! ¿Vos también me llamás gorda? No, 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 pará, no, 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 no es para ofenderse, quiero decir que, 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 bueno, yo quiero que sepas que así me gustas mucho a mí. Buah, gracias, está bien. Así que olvidaste del asunto de la dieta, ¿eh? ¿Cómo que me olvide? ¿Cómo que me olvide? Claro, claro, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Vos hablas así porque tenés la vaca atada. Yo, claro, sí, vos sos mi vaquita y yo soy tu tori. ¿Qué, qué, por Dios, no me cargues, te pido por favor que no me cargues? No, 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 no. ¿Y sabés por qué? ¿No querés que adelgase? No. Yo soy muy bien, vos sos celoso. Vos no querés que nadie me mire, pero te voy a decir que en la calle todavía me dicen muchas cosas lindas, querido. Claro que seguramente te deben decir mmmm. ¿Qué? ¿Qué? ¡Fuerzo, un chiste! ¡Fuerzo, no me amenaces con eso, eh! No seas una bonita susceptible después de todo, ¿no? Ay, por favor, no, 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 por Dios, te pido, gorda, no, no, gorda, no, no, no. Bueno, me voy al colegio de arquitectos. No, no, no. ¿Sabes qué pasa? ¿Quién entiende a la mujer? Yo digo gordita, hermosa y se enoja. ¿Qué quiere que le diga, flaca de... El amor a sacerdote debe... El amor a sacerdote debe dices de la mujer. El amor a sacerdote debe de que... El amor a sacerdote debe de que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no!! ¡Chicas! ¡Resistan! Para iniciar una dieta hay que armarse de fuerza y valor Sí Fede, cariño. Deja todo, bésame. ¿Cómo estás? Venía a la guardería, me pareció rarísimo ver la puerta abierta. ¿Qué pasó? No, tuve que abrir especialmente porque en mi casa están todas. Lo que para comer algo, porque están haciendo una dieta las mujeres. Decime, ¿y eso qué tiene de malo, nene? Me parece delirante, si no están gordas. Es como si vos me dijeras, Fede, voy a empezar a hacer un régimen. Fede, voy a empezar a hacer un régimen. ¿Qué decís? Que voy a empezar a hacer un régimen, mira. Mirá este rollito que tengo acá, yo no lo aguanto más, Fede, mirá. Ay, cómo me calienta ese rollito. Pero si te queda bien, a mí me gusta. No, a mí no me gusta, yo no me gusta, Fede, me miro y no me gusta. Pero no te conformás con que yo te diga que me gusta, ¿eh? No, no me conformo. Veo que no podés comprender una gorda, Fede. Me voy con mi gente, permiso. Ve. Pero esta está gorda de la cabeza. ¿Quién la entiende? Estoy harta de la escuela. Cómo me gustaría que ya empezaran las vacaciones. Ay, ¿de dónde te vas a ir? No sé, todavía mis viejos no me dijeron nada. Pero cómo me gustaría que sea el mar. Sí, si a vos el mar te viene bien, ¿por qué nunca te varías? ¿Por qué? Y porque siempre tenés el salvavidas puesto. ¿Qué salvavidas? Pero mirá estos rollos, son flotadores naturales, nena. Ay, sos un pobre infeliz. Bueno, chao, ¿eh? Chao. Es un idiota. Pero tiene razón. Hay una sola cosa por hacer. Bien, chicas. A partir de hoy, quiero decirles que cada una deberá tomar dos litros de agua por día. Eso ayuda a adelgazar. Muy bien. Salud. ¿Dos litros de agua, mamá? Querida mía, hemos elegido un camino duro, un camino arduo. Nuestro peor inconveniente, como siempre, son los hombres. Es verdad, es verdad. Por eso yo voy a hablar con ellos. Yo voy a decirles que todas las mujeres de esta casa hemos decidido hacer una dieta. Y que nada, ni nadie podrá detenernos. Muy bien, muy bien. Ellos siempre quieren imponer su voluntad. Siempre, siempre. Además, les molesta que las mujeres enfrentamos cosas por nuestra propia cuenta. Es que los hombres no son como las mujeres. ¿Qué? Quise decir que no son respetuosos como las mujeres. Permiso, permiso. Traigo helado para todas. ¿Qué es eso? ¿Atrás? ¿Pero con ese helado de porquería? ¿Nosotros no pensamos abandonar nuestra lucha? ¡No! Pero, andate a mudar, Diego, llévate, andate acá. Por favor, llévatelo. Les prometo que esto no va a volver a pasar. Bien, muy bien. ¿Pero qué pasa? Es que están todas a dieta. Con razón. Pero si Barbie no necesita hacer dieta. Si así está bien, está hermosa. Si tiene una cinturita, unas caderas, unas piernas. Ojo, ojo con lo que decís de mi nieta, ¿eh? No, no, la verdad que está re buena. ¿Qué dijiste vos, enano? Que la crema rusa está re buena. Permiso, señores. Traigo una noticia oficial. A partir de este momento, en esta casa, solo se comerá comida diet. No, 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 no. Al que le gusta bien y al que no tan bien. Por el momento nada más. Permiso, buenas tardes. Señores, nos han declarado la guerra. Una guerra que no provocamos. Una guerra que no deseamos. Una guerra a la cual nos vamos a rehuir. Ellas van a aflojar, sí, pero no por su régimen, sino por nuestra fuerza, nuestro coraje, nuestro valor. Yo les puedo prometer que estas mujeres, dentro de muy poco tiempo, levantarán la bandera blanca de la rendición. Solo puedo ofrecerles sangre, sudor y lágrimas. Eso es. Y helado, y helado, y helado también, ¿eh? Y helado, y helado, y helado también, ¿eh? Y helado, y helado, y helado, y helado también. I helado, ¿eh? Salud. Salud. For you, for the gashéu final. Si serán desgraciados Pero a mí no me van a ganar Antes me los como crudos Queso descremado 250 gramos Yogur descremado plus por 8 Huevos diet ¿Huevos diet? Pero, ¿y los salamines? ¿Qué me vieron que era de salame a mí? El maní, el queso, ¿qué compraron? Estos son todos productos dietéticos Sí, todos dietéticos porque nosotras tenemos que cuidarnos todo el tiempo, querido Uy, ya lo veo, Benny Cuando se entere Fede que gastaron guita en mercadería dietética, las va a matar Fede, antes que ser jefe mío, es mi hermano Y si llega a protestar, no se la va a tener que ver conmigo, ¿eh? Y conmigo también A mí me parece que se le fue la mano Vos decís eso porque estás con él, ¿verdad? ¡Ah, decidí! ¿Estás con Fede o estás conmigo? Perdóname, pero estoy con Fede Vendido ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Vos con quién estás? ¿Estás con Fede o estás conmigo? Si ellas lo quieren, yo estoy con ellas ¿Ellas quién es? Sí, ellas, para mí lo que ellas digan está bien ¡Imbécil! Vamos, Mina Seguí vos Sos un traidor dominado por dos chirusas Yo me debo a la pechocha Gorditas mías, vengan a mí Bien, Silvi Un kilo, bajé un kilo Un kilo, un kilo, un kilo Un kilo, un kilo No quites, que me duele la cabeza Vos seguís comiendo como comés Que ya van a aparecer los rollitos Los gustos a quedárselos en vida ¿Usted no se dio cuenta que estoy más delgada? Sí, hace un rato te confundí con Anaceli González Sí, usted ríe así nomás Pero yo estoy casi, casi como cuando tenía 20 años Ay, pensar que me decían a vista Por la cinturita Yo pensé que te decían moscardón ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Por lo pesada Hola Hola ¿Y qué tal? ¿Compró todo lo que le encargué? Sí, señora Ay, usted no sabe lo que me pasó ¿Qué? Casi compro factú No, por favor, caridad Hay que resistir, hay que resistir Nosotras debemos ser el ejemplo para las más chicas Sí, sí Mire, lea esto, caridad La dieta es el camino a la felicidad Ajá Y sí, será, señora, pero cuesta mucho, ¿eh? No, tenemos que fortalecernos, caridad Caridad, llame a las chicas de nuestro club Tengo una idea Sí, sí Ay, ojalá sea una idea comestible Compró todo dietético, abuelo Todo dietético Cuando la agarre, la mato Ahí entró La mato No, pará, pará No seas champón Parece que hay congreso general de gorda Adelante ¿Qué pasa, mamá? ¿Alguna novedad importante? No te hagas ilusiones No se levantó la dieta ¿Pero para qué nos mandaron llamar? Es que bueno, vamos a... ¡Silencio, chicas! Vamos a reforzar la estrategia Muy bien Y lo que hablemos Tiene que quedar aquí entre nosotras ¿Qué dicen, abuelo? ¿Escuchás? Y a mí me preguntan ¿Sos vos el que está escuchando? Che Che Estoy espiando la reunión Queridas compañeras Correligionarias Amadas camaradas ¡Bravo! Estamos pasando por la peor fase de nuestra campaña ¡Sí! Sí, pero yo tengo una... Por eso Debemos Robustecer nuestra voluntad ¡Sí! ¡Claro que sí! Y para eso ¿Qué mejor que el ejercicio? ¡Bravo! De paso vamos a quemar algunas calorías ¡Bravo! ¡Muy buena idea! ¡Bravo! De manera que siendo las 11 a.m. Paso a comunicarles Que nos reuniremos a las 4 p.m. En los bosques de Palermo Para iniciar una jornada dietética ¡Muy bien! Pero recuerden Nadie Debe enterarse You and I You and I You and I On the dance floor So Yeah The place is here The time is right To pump up the party And dim the lights Checking the girls In the corner They wanna shake that pie And get that on the house track Well I got one A little something coming into your ear Yo pensé que eras mi amigo Te juro que fue casualidad Pero sirvió para saber que no hay hambre Se les iban los ojos con la comida La verdad que tenés razón Sí, tenés razón Al final una jornada tuya sirvió para algo Además, a partir de ahora yo me voy a aceptar como soy Total, ¿qué me hace de unos kilitos de más? Y yo soy linda por dentro Eso, eso Uy, eso Qué bien que está la flaquita Ay, Romina Te juro que voy a seguir con la dieta Aunque me muera de hambre en el intento Pero mi amor, te juro que fue una coincidencia Sí, claro De pronto se les ocurrió ir de pigme por los bosques de Palermo Y sí, sí, sí De pronto, sí Mira querido La vida me va a vengar Yo seré una diosa Y vos vas a terminar siendo un panzón pelado Como sangra por la herida En cualquier momento deja la dieta ¡Pelos! Papá No hay problema Decime, vos me notas más gordo a mí Ay, no, Kike, déjate de pagar Che Papá Escuchame, papá Decime, en nuestra familia hubo pelados Oye, vos sos dovolu me está cargando No, 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 no quiero decir habla Hubo Ah, bocha, bocha Bocha, bocha Sí, cuando hicieron la colimba únicamente Ah Gracias, papi Gracias, ¿eh? No, nunca olvidé un rostro ¿Y a este qué le pasa? ¿Querrás ser modelo? ¿O actor? Me llamo Char Char Bah, hoy en día no hay mucha diferencia Modelo, actor Hay cada tronco Ay, qué rico Ay, no, flojes, cari Que me das hambre Resistan, chicas Que lo hacen a propósito Pero ya me van a escuchar ¿Quién? ¿Eh? Lo que están haciendo está muy mal Pero este fuego está muy bajo Yo no... Perdóname, Silvina Yo cumplo órdenes El comilón es él Por favor, Silvina Termina con este juego Te vas a debilitar No, perdón Yo no estoy jugando Y voy a demostrarte Que soy más fuerte que vos Bueno, está bien Hacé dieta si quieres Pero consultalo con un médico No, querido Por dos o tres kilos No voy a consultar al médico Pero que estés taruda, soce Está bien Vos seguís en pie de guerra Pero bancate Que los demás comamos Lo que querramos comer Muy bien Me la banco Pero recordá Hay otra guerra Que gano yo Qué me quiso decir Qué fuerte está mi mujer Ay, qué pasa Soy tu potro Que llega al establo En busca de alfalfa Si mi potro Tiene hambre Que coma una milanesa Además No quiero tener Nada que ver Con un futuro Chanchito pelado Ahora entiendo Lo que me quiso decir Qué dura es Pero qué dura es Qué dura Ay, estoy muerta ¿Cómo no vas a estar cansada Si no comes nada? Tu hermano tiene razón Barbie Dejá esa dieta, por favor Mira, vos mejor cállate Porque vos te uniste A todos los hombres De mi familia Para sabotearnos Vos me traicionaste Che, Fede Rechazan otra porción De torta dietética ¿Cómo no la van a rechazar Si son un asco? Pero si son riquísimas Al que no le gusta Que se vaya, ¿eh? Bueno, está bien, está bien Sí, estuve mal Bueno, pero ustedes Estuvieron peor, ¿eh? Ay, mejor me voy a dormir Ay, no puedo dormir Del hambre que tengo Tendría que bajar A comer algo O no Eso sería traicionar A mis compañeras de guerra Sería una traición Solamente si se entera Además, yo soy la más chiquita No ¿Cómo? ¿Rom? A Dios mío También con todo lo que comió ¿Y yo qué hambre tengo? Pero si como algo ¿Quién se va a enterar, no? Además, yo soy la jefa del grupo Y tengo que estar fuerte, ¿no? Sí Yo, yo Yo, yo Yo, yo Papá y el abuelo Dejaron mis balanzas Con papá frica Ay, esto sí que es acción psicológica Ah, no Yo me muero de hambre Me voy a comer No, yo me voy a comer Todas las balanzas Ay, Charina ¿Qué haces acá? Lo mismo que vos Véjate, chavate Ay, un sabuchito ¿Qué mal me va a hacer? Hacemos una para cada una Adelante ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¿Querés un poquito, mami? Por ser la más viejita del grupo Creo que me merezco una recompensa Mamá ¿Papá qué opina que íbamos a bailar juntas? Ah, no lo sé Ni me importa Ay, me metes con los sándwiches Que ya empieza el partido Vete, le vamos Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Dale, prende, prende la tele Prende la pila No, ayer Ah, ¿sensuó? ¿sensuó? No ¿Lo viste? No, no ¡Espera! 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 ¿Pero qué va? Me ganas coche Mamá Vamos, te lo pido, por favor Sí, querida Sí, sí ¿Puedes ir a los de antes? Jueces Jueces de la novedad Antes, también Que lo tienes ¡Ah! ¡Así la quería agarrar! Bueno Lo que pasa es que para no descompensarnos Estamos tomando un yogurcito Dale ¿Querés a uno, mi amor? Claro No, no No, no, gracias Hasta mañana Hasta mañana Ahora Pero le dieron la dirección, ¿sí o no? Bueno, por favor No se la den Que no quiero saber nada con él Cualquier cosa Volveme a llamar, ¿sí? Chao Gracias ¿Qué pasó, mi amor? Nada La dieta te tiene mal, ¿no? No Me llamaron de Mendoza, Fede ¿Y? Pablo anda buscando mi dirección Fue ahora mi hermano Pero por suerte no se la dio ¿Por qué tiene que aparecer justo ahora? Fede No entiendo por qué tiene que aparecer ahora Quedate tranquila Yo no voy a permitir que este tipo te moleste Ni a vos, ni a Pablita Ay, perdóname, Shani Pero esta mañana rompí la dieta Me tomé un licuado de bananas Ay, qué rico Con las ganas que tengo de romper la dieta Cuidado que ahí vienes, Juancito ¿Qué tal, bebis? ¿Quieren pochoclo? Yo sí, gracias ¿Y vos, Shani? Yo no quiero, gracias Mejor me voy a mi casa Ya va a caer, ¿eh? Es cuestión de horas Qué mal amigo que sos Mirás más Bye La verdad que desde que estoy a dieta me siento mucho mejor Hasta tengo ganas de estudiar para la prueba del lunes Con razón, dicen que las dietas son peligrosas Aunque mirándote bien, la dieta te hizo efecto Tenés una cinturita de avispa Gracias Aunque vos te parezcas a un gordito zángano Pero si yo estoy flaco Por ahora Pero dentro de unos años vas a parecer una bola deforme Vos seguí dándole al dulce de leche nomás, ¿eh? No tendrán razón estas dos Déjenme decir ya Fede, ¿qué te pasa? No de más, no de más. Dale, Fede, recién empezamos. No puedo, no puedo. Me siento pesado, no puedo. Vos tenés que aprender de mí. Siempre livianito, como una pluma. Me imagino, si lo único que te pesa vos es la cabeza. Mina tiene razón. Yo estoy fuera de estado. Ay, Quique, vengo del médico. Al final la carancha tenía razón. Me encontró alto el colesterol. Y yo te digo, me estoy sintiendo pesado. Ah, pero eso no es nada. El zorro pierde el pelo, pero no las mañas. ¿Qué dijiste del pelo? No doy más. Mina tiene razón. Yo no puedo correr ni una vaca. Estoy fuera de estado. Bueno, algo tenemos que hacer. No me digas que tenemos que transar con la dieta. ¿Vos tenés alguna idea mejor? La verdad, señora, es que vamos muy bien. Yo diría excelente. Silvina, tengo que hablar con vos. En mi hambre... En mi nombre, papá. En mi nombre y en nombre de los muchachos. Te felicito, mi amor. De verdad, te felicito. Me parece bárbaro, bárbaro que te unas a las mujeres para hacer dieta. Dentro de unos días te vas a sentir fenomenal. Como yo, como yo. Potro, venga, déjame un besito, déjame un beso. Dentro de otras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau chicos! ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! 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 Habría de salvar la humanidad Ella quería ser arquitecta Trazar los planos de otra construcción Para la vida no hay mejor ladrillo Que el trabajo como inspiración Retrato, retrato de fútbol